Estarán preguntándose si es que tengo problemas, ¿cierto? Si es que me caí de la cuna, si es que me hicieron una operación mal y terminaron tirándome aire en el cerebro, o cosas de ese estilo. La respuesta es que no, sino que nací así porque soy tarado. Y bueno, etc. Bueno, el caso es, dos puntos. Para el asilo, todo lo que vale es la preparación. Y sobre todo, cuando uno tiene problemas en el encéfalo y va solo a un asilo. En resumen, mi persona. Genial. Bueno, el caso es, ¿qué voy a hacer? Va a ser una cuestión bastante intensa. Voy a ocupar el paralítico y voy a ocupar el termómetro. Voy a tener que prepararme, averiguar rutas de escape y lugares donde me puedo esconder en medio de una persecución. Del caso de que el fantasma venga, me parta las piernas y me tire por la escalera, yo qué sé. O al revés, que me suba por las escaleras con las piernas rotas. Existen muchas cosas que pueden pasar, y muy malas sobre todo. Y ahora, cuando estamos hablando del asilo, es aún peor. Porque un mapa es gigante. Y no sé, no sé por qué estoy haciendo esto. Sinceramente, esto me va a hacer al corazón mal. Muy mal, en verdad. Y me quiero puto morir. Ahora tenemos que esperar que cargue el juego y listo. Oye, como que se enamorra harto, eh. Bueno, igual el asilo que un mapa culiao gigante. Miren, les cuento una cosita que estoy viendo ahora. Es, estoy viendo un artículo de noticia para pasar el rato. Y dice, cosas que la policía me han interpretado como armas antes de disparar. Y entre todas esas cosas aparece un consolador. Genial. Crucifijo, agua sucia y movimiento. Me cago en todo. Me salieron las peores putas cuestiones que me pueden salir para este maldito lugar. La puta madre. Ya tengo dos minutos para hacer esto. Bueno, les cuento. Eh, ¿qué pasa? El sensor de este, este cosito, lo que va a sentir es sonidos y su intensidad. Dependiendo de la intensidad del sonido, eh, me va a indicar donde está el fantasma. Por ejemplo, si es que prendo los switches de la luz cerca, me va a tomar como un 1.5, 2, algo así. Pero en cambio cuando esté pasando algo como que el fantasma tira cosas o mueve una puerta, etc. Eh, ahí tenemos un problemita. Y ahí es donde va a sentir un 4, 3, un 4.5, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a dar un paseo por toda la primera ala. Luego por la segunda, por la... Me voy a dar un paseo por todo el primer piso. Después luego por el sótano. Y que la suerte nos acompañe. Ah, y recuerden. Si hay una puerta abierta, o si hay algo sonando dentro de una pieza, lo más probable es que esté el fantasma ahí. De nuevo, lo más probable no es que esté ya. No pesca nada, el paralítico. De verdad no está pescando nada. Y tampoco veo algún índice de que esté el fantasma acá. Bueno, vamos a la segunda ala, a la derecha. ¿Debieran de haber unas luces de esta cosa o de esto oscuro? Es que no me da mucho gusto ver todo esto oscuro. Sinceramente. Me da... Yuya. Yuya. Bueno, acá no está. Bueno, uno de los peores lugares que me salga es la cocina, weón. Es un lugar tan, pero tan cerrado. Que... Por favor, que no. Please, mercy. Vamos a prender la luz de aquí. Para no tener miedo. Bueno, revisamos toda la... De izquierda, creo. Y no están soltando ningún tipo de indicio de que esté con el paralítico. Bueno, vamos a revisar el... El por allá. A1 sobrecarga. Ya. Voy a revisar dónde está el general. Para mí que está en el sótano. O la actividad del fantasma se volvió loca por un momento. Como dije, está en el sótano. ¿Dónde concha de su madre está esta weón? No lo veo. No lo veo. Oh, espera. Apagué la luz porque soy medio imbécil. No, bueno, sobrecarga. A ver. Es que... En el mapa no veo el... El general. Hay que tener... Concha de tu madre. ¿Están 10? El weón quiere sangre. A ver. No lo veo acá. Yo acá tampoco lo veo. Magia. Bueno, vamos a tener que encontrarlo nomás. Pero esperamos que se calme un poco porque no quiero morir al tiro. Creo que tuve que haber llamado. Habría que tener a alguien más, ¿qué? Porque hacer esto solo fue un suicidio, literalmente. Porque si me hacer un fantasma agresivo... ¿Quién me va a ayudar? Nadie. Uy. No, no pasa nada. Era mi celular que... Me mandó una notificación de YouTube. Me tinga que está abajo. Y eso no me gusta. E... No. 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 No hay nada Bueno, será abajo Fui yo eso, por si acaso Me asusté Me dio sustito, güey Te lo juro, no hay nada Va a estar abajo Y eso no me gusta No sé si lo escuchan Un sonido muy, 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 muy sutil Nada Con un reloj Tranqui Si yo igual me asustaba por un reloj en medio de la noche Me empieza a sonar Y me cago en la puta Pienso que me va a salir el hombre, el zaco Ese lag estuvo feo Uh, de nuevo un lag Para mí que el fantasma debe estar atacando De nuevo Mierda No, por subir la actividad No sé dónde puede estar ahora Tiene que estar abajo Por descarte Porque, a ver En la cocina Uy, espera No sé qué le pasa a mi computador Bueno, es por un mapa gigante Entiendo Funciona, juego de mierda Ya, listo Ya, aquí en la isla En la En la cocina No estaba En la comida No estaba Acá al lado Revisé con el paralítico Nada Nada Tenemos que bajar Eso no me gusta Volvió la luz ¿Yurei? Nada Sombra Sombra puede ser Pesadilla la hubiera dejado cortada No sé Estoy Intentando Asumir Qué tipo de fantasma es Pero Poto Ahora por descarte Tiene que estar acá abajo Entonces Aquí me voy a Voy a estar Mucho más Tenso Porque yo siento La presión en mi Cavidad Gastrointestinal Por no decir Ah, no ¿Podemos hablar en este micrófono? ¿Parece? ¿No? A ver Vamos a decir algo Pene Y listo ¿Ven? Son cosas chistocitas Nada ¿Qué va a que? A ver Eh No veo ninguna cosa Que pueda Mostrarme Que el fantasma Está en algún lugar Y llevo 15 minutos Bueno Les puedo asegurar De que esta cosa Puede durar incluso Hasta más de una hora Sobre todo Si es que estoy solo Porque si hubiera Harta gente Más que yo Solo Aquí Desamparado Desamparado En medio de un Lugar donde me pueden partir Las piernas fácilmente Ya habríamos encontrado El fantasma Se movió una parte De aquí Y me asusté Es un fantasma Un jirai Un jirai Un jirai Un jirai Mira detrás de esta Ahí Justo ahí me tocó Un fantasma ¿Qué pasó? Alguien murió Fue Bonito Ah Docker Bien El Hawker Jeje Jejes El ¿Cómo le dicen? El El Sociedade El Donrace Llegamos a la La izquierda Es gigante No me gusta Que hayan Tantas cosas Fantas Fantasmas De mierda Muéstrate Así que Ahora le voy a tener Que dejar un momento Que tengo que hacer Una cosa importante Y voy a hacer Un corte Para que no tengan Que comerse Toda la pausa Chao Hola Volví Bueno ¿Qué hice? Me cerraron Una pieza Que está acá al lado Miren Y listo Bueno Tenemos que encontrar Fortuna Una paja Pero tenemos que hacerlo Y nos vamos a demorar Una recontra mierda De tiempo En resumen Mucho Ah Ya lo encontramos Esta cosa Yo no la abrí Eso tampoco Cuatro Lita Esta acá Ah La puta Madre Wey Ah Volaste Ahí marqué Con el paralítico Que Que Cuarto Es En como Veinte minutos Casi No Como Diecinueve minutos Digamos Tu Cerrado Lacre Veamos Aquí No está El general Oye Quisiera tener Una Ouija Aquí ¿Cómo se pronuncia Ouija En inglés Todo esto Se pronuncia Ouija Ouija Es que He escuchado Los gringos Y como que Le dicen Ouija Y me Me duele un poco La cabeza Cada vez que lo dicen Vean como Ansiedad Y digo Y Listo Es como Ilegal Debería ser Ilegal Como que todos Deberíamos hablar El mismo idioma Para poder Entendernos Mentiras Pero No sé La pronunciación De la jota En gringolandia Me da como Miedo Como Y En vez de Y mi cabeza Alguna vez No lo puede procesar Y exploto Por ahí hueveo Si Alguna vez Literalmente No puedo procesar Como hablan los gringos Oh lag Menos mal Que este juego Está en acceso Anticipado Y hay Algunos bugs Que aún No arreglan Acá Acá Espera Que me acomodo Porque Aquí voy a estar Un ratito Ya Vamos a Tara Tata Prender esta Estupidez Y vamos a llevar Una Esta Por si acaso Siempre está el caso El Caso Era muy La gente Estoy cagado Ya Baja Listo Se me pegó El computador Wow Se cortó La luz Maravilloso Ahora Creo que el fantasma Está vuelto loco Ahora A ver Veamos la actividad Y veamos Dónde está la mierda De luz Ah no Ah no A ver Debiera estar en rojo Creo Como que no No lo veo De verdad Oh Ah vamos No Mira el que había subido A cuatro Y eso no me No me gusta Los demonios Se pueden volver así de locos O los Jin Creo Pero no creo que sea un Jin Porque Una pesadilla Puede ser Pero no hay Temperatura Bajo cero Hasta ahora Tenemos a Christopher Taylor Y se comunica Con todos Demonio Pesadilla Creo Demonio Pesadilla Oni Creo que también Se comunica con todos Si es que Funciona la spirit box Con él Creo que no A ver A ver Veamos Oni Si El Oni creo que se comunica con todos ¿Qué significa eso? De que Por ejemplo Si sale que el fantasma se comunica con personas que estén solo a solas Eh Bra Significa de que Va a haber más probabilidad de que te ataque cuando estés a solas Que te empiece a asustar O de que Eh Funciona la spirit box Estoy escuchando algo de atrás y me asusto También sabían de que El crucifijo no funciona como Eh Para parar un ataque Sino que Impide un ataque Sino que O sea Me refiero Lo que hace es Dos puntos Si tú lo pones en un lugar Va a tener un diámetro De como 6 metros Si no me equivoco Donde el fantasma El fantasma no va a poder spawnear en ese lugar Y como el fantasma no puede spawnear en ese lugar Entonces Así se hace la misión del crucifijo De que el fantasma te intente atacar Y como el crucifijo impide su spawne Que no te ataque Váigame la redundancia Váigame la redundancia Váigame la redundancia Váigame la redundancia Eh Tú ¿Cació puta? ¿Cació perra? Ah, me va a matar, me va a hacer cosas feas, el monito. Oh, que paja, darse una vuelta así todo el rato, weón. Voy a tener que ir pa' arriba, pa' abajo, izquierda, derecha, bopit. Eh, no, pero el caso es de que realmente voy a tener que estar subiendo y bajando y me voy a demorar un montón en poder subir y bajar. Me voy a tener que tomar unas pastillas de gordura para no terminar re loco. Mira, se escucha raro. Tenemos que rellecerse de la escritura y por un momento pensé que atacó. Creo que se me tapó la linterna porque... Paseo al lado de un... De una pared, no sé. Bueno, el caso es de que por un momento pensé que estaba atacando. Igual ni cagando, llegué arriba. Ni de broma. ¿Saben por qué? Porque se tiene que darle la senda vuelta y los fantasmas no se dan la senda vuelta. Creo que el espectro es el que te puede matar. Porque se atraviesa las paredes y todo ese tema. Ah, sí, me acuerdo que una vez nos tocó un espectro que mató a alguien dentro de un armario y no sé cómo lo mató, pero lo mató. Y dije... ¿What? ¿Por qué? Esto es una mentira. Mira, hay un orbe. ¿No se ve el libro? Ah, fuck. Ya. Voy a llorar esto y un crucifijo. Va, pero esperemos de que se calmen las revoluciones. Dos. Uno. Ya. Estoy diciendo puras weas. ¿Y cómo crees? Te aprendo la luz. ¿Acaso es uno de esos tantos de ahí? ¿O qué? ¿Tanto abajo? Eh... Sí. Sí. Estoy perdido. No sé qué estoy haciendo porque, mira, aprendo... Y como que todo se va para abajo. Supongo que es como... Un castigo por prender tantas luces que se apagan todas y se corta la luz. Es como cuando se cae una... Cuando se corta una red eléctrica de allí, de un poste, y hace contacto con el suelo. Empieza a como chispear y ahí se corta la luz general. Y ya la cagué. Y todos nos quedamos sin luz. Y yo me cago en la puta porque tengo un tarro. Entonces, sin luz, no hay tarro y me tengo que conformar con el teléfono. Donde solo puedo ver videos de... En tendencias donde sale... Oh, Yao Cabrera murió. Pero es mentira. Y lo llevaron preso. A mí me importa un pico. Realmente. Pero no... No sé. Cuestión de él. Él se hizo weón. Y se va a hacer weón. ¿Y qué hago yo? Jugar Phasmo. Solo. En el mapa más difícil del maldito juego. Así que yo no tengo nada en contra de él. Excepto que harto weón. Pero yo soy también weón. Así que... Lo que sea. ¡Ay, mira! Prendió la luz. Ah, no. Abrió la puerta. Este señorito quiere sangre. Tengo una forma muy extraña de hablar. ¿Por qué? Apreta la G. Ah, sí. Hay escritura. Guau. Me movió el libro. Puede ser un Oni. Voy a traer MF. Y Spirit Box. ¿Saben qué son los Bandurres? Si no lo saben. Les comento. Uno de los pájaros más terriblemente odiosos que pueden haber. Primero. Que gritan mucho. Segundo. Están literalmente al lado de mi casa. Entonces lo que pasa es que... Si salgo al menos un momento y me acerco sin querer a alguno de las crías de las Bandurres, se empiezan a volver locas. Y uno dice, tranquilo, compadre. Si yo sobre estoy pasando, no le voy a hacer nada a tu cría. ¿Qué te pasa, compadre? Y después... No sé. Sigue ahí. Y las crías, los peores de los que se meten a la casa casi. Es horrible. Entonces, ¿saben cuál es la forma de lidiar con esos monos? Control de peste. No, mentira. Simplemente uno voy a darlo. Y si te empiezan a molestar, ahí... ¿Qué hace uno? Se va. Y listo. Entonces uno le dice, ¡Ah! No estoy nada con tus cuestiones, po. No estoy nada con cuestiones. ¡Coche a tomar! Y listo. ¿Cómo no me tomó el sensor de movimiento a la puta madre? Mira un orbe. Ah, lo voy a dejar al otro lado de la sala. Esto me va a salir el tiro por la culata. No, me va a salir la culata por el tiro. No, voy a ridícula. No me acuerdo quién dijo eso. Ah, pero fue chistoso. Me asusté. A ver si también estuve jugando... ¡Ay! Me salió un gallito. También estuve jugando el Dead by Daylight un montón. Juego gurío bueno. Hay algunas partidas que salen de pana y otras que salen como la mierda. O, por ejemplo, me tocó una partida donde me salió contra una cazadora que era superviviente porque tenía que hacer unos diarios. ¿Cómo se llama? Esos retos diarios de siempre. Y eran hacer tres generadores. Y la primera partida que hice era una... Creo que me tocó con unas personas que estaban literalmente al otro lado del mundo porque tenía como 700 de ping. Fue bastante especial. Pero la que jugué entera tocó una cazadora en la que hicimos todos los generadores y pudieron empezar una a sacar la... ¿Cómo se llama? La salida. Y habíamos jugado superbién. Lo que pasa es que ella, justo cuando estaba intentando salir, me tira al suelo. Me deja en el suelo intentando buscar a más gente y después yo intento salir, me agarra y me... Me cuelga en el gilito. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Bruh. ¡Ah, conchetumere! No había escuchado ese grito nunca, te lo juro. Me habían hecho el... O el... Pero nunca me habían hecho ese grito. Me voy a calmar un poquito porque tengo que sacar la Spirit Box. Tengo miedo. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me responde, por Dios. No veo que MFE... ¿Cinco? ¿O tres? ¿Cuatro? Uh, conchetumere. Bueno, voy a tirar un poco de ropa que se calme a ver si me responde así. Y voy a prender las luces también. Me sigue rincando Blue Nani, pero tenemos que revisar bien. No veo que meANS. Un poco de ropa que se me convierte más en la fuente de aire. No veo que se me quedó. Ataú Oh, está atacando ¿Me vien que con un noni? Sí, pero bueno Porque el EMF estuvo a punto de llegar a 5 Y al menos yo no tenía temperaturas bajo cero Así que, bueno Uy, mire cómo me cerró la puerta el maricón Concha, come Estaba en 10 Me quería suicidar, wey Ah, me mataste Guau, brutal Por si acaso Tengo que revisar siempre Si hago todas las misiones Yo me voy a ir Porque A ver, si encuentro agua sucia Genial Porque ahí termino todas las cosas Y me puedo ir tranquilo Yo no quiero tomar el riesgo de morir Después de poner literalmente todo lo que tengo No quiero terminar en bancarrota No escucho nada hasta ahora Y tampoco ha prendido la luz el maraco El maraco El maraco El jurei No, no creo Estuve mucho tiempo a oscura Tampoco hay temperaturas bajo cero Así que Poltergeist Movía las cosas Tenemos orbe Puede haber Spiritbox creo A ver, déjame revisar Tenemos que hacer Pesadilla, Jim Polter Huellas dactilares, orbe Y spiritbox creo Si Ya, si hay spiritbox Cuatro Mierda Cinco Perfecto Ya Eh Nos tiene que responder La spiritbox Voy a esperar acá Ente, Jim Sombra Ente, Jim Sombra Ente No, para ver el tablero eléctrico El Jim Así que Dene Ente, ente, ente Temperaturas bajo cero Sombra Joder Tiene que ser sombra En serio ¿Cuál es la sombra Que tengo que tener? Escritura Están agresiva Bueno, es que igual estoy solo Pero Estás aquí Voy a decir Voy a decir la palabra mágica ya Danos una señal Dado un momento Que tengo que revisar Las palabras clave De acá Joder Me tengo que ir con la sombra Yo me voy a ir A ver Ente, la temperatura bajo cero Lo descarto El Jim No apaga el tablero eléctrico Y no puedo prender las luces Sombra Sería por descarte Para que sepan Los fantasmas que reciben bonificaciones Por ciertas cosas No hacen lo opuesto La pesadilla Apaga el tablero eléctrico No lo vuelve a prender El Jim No apaga el tablero eléctrico Que más El Polter Por ejemplo Empieza a mover las cosas Siempre que Siempre que nosotros Estemos en la misma sala Que más La Banshee Fija a uno Y siempre que el uno Siempre que esa persona Esté dentro de la casa De la casa en general Se empieza a volver loca El Revenant es territorial El Oni Siempre que hay mucha gente Suyo Empieza a volverse loco El demonio Es impredecible Y El espíritu Es el más Mansito Pero no lo subestimen Porque me acuerdo que En profesional Mató a alguien Siendo el más mansito Ténganlo en cuenta Bien Yo me voy No quiero volver a entrar A ese lugar De nuevo Solo Así que 46 minutos De grabación Joder Por favor Que sea sombra No me quiero equivocar Así en un lugar Tan crítico Era un maldito Jhin Qué chucha Cómo va a ser un Jhin Apagó el tablero eléctrico El maricón Bruh Ya dale No sé No sé Yo no le veo sentido A lo que pasó Y el Jhin A ver Déjame revisar Cuáles son las pruebas Del Jhin El Jhin El Jhin Que necesita Evidencia MF5 Orbe Y Spiritbox Yo estuve hablando A la Spiritbox No respondió el maricón Eh bueno A ver MF5 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 Claro, ya. Bueno, la hice mal. Vayan a votarse.